Tenemos una buena noticia para ti. El SENA y Uniagraria han constituido una importante alianza educativa para dar continuidad a los procesos de formación a toda la comunidad SENA. Aprendices, funcionarios y sus familias, servidores públicos y contratistas del SENA podrán acceder con excelentes beneficios en la matrícula a los programas de pregrado y posgrado de Uniagraria. Esta es tu oportunidad para continuar tu proceso de formación. Uniagraria te espera. Bienvenidos a la U Verde de Colombia.